Y con otra mujer ayer a ver el concierto Vas a decorar y déjame secar tus lágrimas con mi vallelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós ahora que te quiero ¿Cómo iba yo a saber? Y que de mí te enamorarás por primera vez ¡Échame! Para Georgina, la tarde de su novio, Javier Ahí va Deja de llorar, deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Vas a llorar, déjame secar tus lágrimas con mi vallelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós ahora que te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder y que de mí te enamorarás por primera vez?